Música Hola que muchitas y que muchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden activar su campanita para que así el próximo video no se lo pierdan que será mañana Si son nuevas no se olviden suscribirse aquí abajito al canal para que así no se pierda ningún video También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Así que de esa manera ustedes no se lo van a perder Bueno ya no les hablo más y ahora sí vamos a empezar Voy a estar recreando este maquillaje de Zendaya así que espero que se les guste Y como ven ella es morenita y le queda súper bonito pues los colores También encendidos Chicas voy a empezar utilizando este corrector de MAC y poniéndolo en todo mi párpado Voy a estar utilizando la paleta de este The Color Y voy a estar tomando la sombra morada, esta de aquí Bueno entonces voy a estar colocando la sombra aquí La sombra morada y difuminándolo poco a poco Primero vamos a estar colocando todo bien cerca aquí al párpado O sea rodeando la bolita del ojo De esta manera Luego poco a poco lo vamos a estar subiendo arriba Como ya hemos puesto bastantito ahora sí vámonos a difuminar hacia arriba Así que ya saben todo en forma circular Vamos a estar difuminando arriba Llevando la sombra moradita Lo llevo más o menos hasta por aquí Todo bien difuminado chicas De esta manera Ya cuando estén llegando aquí Ya van terminando la difuminación Ahora sí vamos a agarrar unas toitas desmaquillantes para limpiar Y luego hacer el corte como pueden ver aquí Así que Listo Agarran un poco Y vamos a estar haciendo Bueno vamos a estar limpiando Y a la vez haciendo nuestro corrente Porque de ahí pues es más fácil Luego solamente ponen el corrector Y listo Voy a utilizar este de aquí Que es de Cezanne Pueden utilizar cualquier otro corrector Pero preferible que sea pues mate Acabado mate Así que aquí vamos a poner un poquito Luego con una brochita Vamos a estar pues difuminando aquí El corrector Y llevándolo bonito De esta manera Así Y aquí también con mucho cuidado Lo van llevando Y listo Como pueden ver Como pueden ver Ya terminamos Esto Ahora van a estar Quitando todo el exceso Del corrector Lo dejan un ratito que seque Y luego empiezan a quitar el exceso De lo cremoso que trae Es el corrector Luego voy a estar tomando Esta sombra azul Ok chicas Vamos a estar colocando entonces Esta sombra Aquí Dejando Un Pequeño Espacio Por aquí Bueno Bueno más o menos así Siguen dejando Un pequeño espacio Y le siguen colocando Pues la sombra Ahora van a agarrar O sea La estaba colocando Con esta brochita De aquí Pero ahora voy a estar Utilizando una brochita Así más chiquitita Voy a estar utilizando Sombra negra Así que ahí vamos a estar colocando Lo que es el negro Así que primero vamos a hacer Como si estaríamos haciendo Un delineado Esta por aquí Y luego lo juntamos aquí Pues así Como si fuese un delineado Y luego lo rellenamos Toda esta Toda esta parte de aquí Vuelven con la otra brochita Y tratan de mezclar Las dos sombras Bueno aquí el negro Si lo vamos a poner bien Voy a estar utilizando Esta sombra Que parece azul Pero tiene así Como bastante brillo Voy a agarrar La brochita Otra brochita Y voy a colocar La sombra Esta de aquí Que es brillantita Encima de la sombra A esta que parece azul Así que A toquecitos Aquí Porque Para que no se salgan De esta manera Vamos acabando Ay Casi me puso Ay Casi 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 Listo Entonces Aquí vamos a estar Juntando la sombra Con la sombra Negra Porque realmente No tiene un negro Tan intenso En su maquillaje Así que Tiene más brilloso Un negro brilloso Así que Vámonos a juntar todo Y listo Pues ahí ya quedaría Agarra Una toallita Desmaquillante Y Vámonos a limpiar Esta zona Seguían más o menos Por si lo limpian Hasta Ahí Listo Ahí lo dejan Ahora vamos a venir Con la brocha Que estaban haciendo Su corte Y vamos a estar Colocando Lo que es El corrector Aquí Niñas Si pueden ver Como que ya se va Logrando El maquillaje Listo Entonces Ahí lo dejamos Así Ahora vienen Otra vez Con la toallita Desmaquillante Y limpian Pero dejando Un poco De Después De corrector Ella lo trae Como En esta parte Abierto No tan así Tan 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 Como yo lo estaba Haciendo Entonces Ella lo trae Abierto Ahí Y aquí Acabaríamos Pues este Look Vamos a estar Colocando Un poquitín De lo que es El morado Porque siento Que trae Un poco De morado En la foto Bueno Casi ni se ve Pero sí Más o menos Voy a poner Un poquito De morado Ahí Un poquitín Nada más Chicas En esta parte Vamos a estar Difuminando Para que no esté Tan marcado Lo que hemos hecho El corte Así que lo difumina Y le quitan La marcación Para que quede así Miren Ver así Y bueno Pues ya quedaría Más o menos Así nuestro Ojo Ahora Esta raya Que les digo Que tienen que quitar Chicas Voy a estar Utilizando Mi crema Nivea Para hidratar El rostro Pueden hidratarse Pues con la crema Que ustedes Las que utilizan Siempre Y bueno Ahora sí Vámonos A colocar Un primer Tal es el primer Que sea De su agrado De cada una Ay Entonces vamos A estar colocándolo Aquí En todo esto Ok niñas Ahora Vámonos A colocar Pues la base Lo pueden colocar Con Con lo que Tengo Con esponjita O con brochas Ahí en sus países Cuánto cuestan Pues las esponjitas Chicas Que no sea de marca O sea Una económica Normal Aquí esta De aquí Que estoy utilizando Está A un dólar Porque de marca Yo creo que Si están más caras Como a 7 dólares O 5 Pero No sé Si encuentran Unas esponjas Que sea Estas por ejemplo O sea Son baratas Un dólar Y son súper Súper Suavecitas Y es lo que Más me gusta No sé Si habrá Esponjas Económicas O todas Andan De 5 dólares Tipo para arriba Pero Pues si Saldría mucho Más barato Que las brochas Hay algunas Que me estaban diciendo Que utilice base Que sea más O sea Que me ponga más base Pero pues Como les digo Chicas No me gusta Usar mucha base Porque mi rostro Sea así Como que Se empieza a hacer Como una máscara Y no me gusta Pero pues Ya es dependiendo Eso de cada una Si a ustedes les gusta Usar bastante base Y no les hace fea La piel Como a mí Pues si de adelante Podemos utilizarla Pero pues Aunque yo quiera Hacerlo Pues realmente Se va a mirar Súper feo En cámara La verdad Y en la vida real También Fuera de cámara Como que se mira Mi rostro Muy pastoso Y así La verdad es que Prefiero no usar Este mucho Que es mucha cobertura Ahora sí El corrector Niñas A difuminarse Muy bien Y pues El corrector También me echo Un poquito Lo que es En la frente Ya con lo que Porque llega a ser Mucho lo que es Aquí Así que En los áreas Por aquí Ya trato De difuminar Todo Bueno Ahora sí Vamos a colocar Polvo translúcido Niñas En estas áreas Aquí Yo aquí Con lo que sobra Lo seño Pero pues Más concentro Ese abajo del ojo Pues listo Luego voy a estar Tomando Esta sombra Azul Chicas Voy a estar Colocando En la línea Del agua Sombra azul Está por aquí Como si fuese Un delineador azul Si tienen un delineador azul Pues pueden ponerse Uno Sería mucho más fácil La verdad Cuando la sombra Morada Esta de aquí Agarran otra brochita Con sombra Morada Y van a estar Difuminándolo Aquí abajito De la sombra Azul Aquí Más o menos Hasta aquí Así Y aquí Vamos a poner Un morado Este Satinado Y pues eso Ya termina Con el Trabajo De hoy De la paleta De Rude Voy a estar Utilizando Voy a estar Utilizando Esta sombra Morada Que tiene Destellitos Y está Muy bonita Ahora vamos a venir Con el morado Satinado Con otra brochita Pequeña Y vamos a estar Colocando Encima Del morado Ahora Aquí Entonces Vamos a venir Así A poquito A poquito Vamos a dejar Una abertura Y vamos A este A jalar Hasta Hasta Más o menos Ahí Así Bueno Entonces Eso es Lo que Van a hacer No está Tan Difícil Listo Bueno Ahí quedaría Así Este maquillaje Ahora van a venir Con una brocha Que esté Limpia Y vamos A difuminar Aquí Y bueno Trabajo Terminado Chicas Como pueden ver Este En la parte de aquí Ya tiene un delineador Blanco Pero yo no tengo Delineador blanco O sea mate No tengo Pero tengo un delineador Brilloso Así que Vamos a colocarle El brilloso Yo creo Es este de aquí De la marca Essence Essence Bueno Este es el único Blanco que tengo La verdad Y esta brochita De aquí Es la de Sigma Que realmente Miren Bien finita Así que Con este Vamos a estar Haciendo el delineado Perdón Vamos a colocarlo Aquí Bien pegado A lo que es El delineado A lo negro Así Ahora En la parte de encima Menos mal Que no se tiene Que alinear Todo Solamente Hasta Más o menos Aquí Así Y ahí Quedaría Ahí Chicas Realmente No respiren Ni respiren Cuando hagan esto Bueno Ahí Ya quedamos Niños Entonces Bueno Chicas Entonces Me voy a estar Colocando Las pestañas Estas son Las Aquí Ahora Si A pegarlas Bien Listo Ya está Chicas El iluminador Que trae Sendaya Como medio Moradito En la parte De aquí Y en el Hueso De la ceja Así que Voy a estar Utilizando La palita De Ucambe Y voy a estar Utilizando Este Iluminador Morado Y Vamos a estar Colocando En toda Esta Parte De aquí Así Qué bonito Se mira Y Aquí También Niñas Y ahí Quedó Con nuestro Iluminador Morado Si Gustan Pueden dejarme Nombres De qué Artistas Les gustaría Que recree Su maquillaje Bueno Si les gustó Este look De Sendaya Bueno A mí me encantó Se ve súper bonito Bueno Entonces Aquí vamos a estar Colocando Un poquito También Para que se vea Así Y aquí Luego Vamos a intentar Lo que es Difuminar Todo esto Así Ya terminamos Con este look Ya terminaría Pues así Espero que si les haya gustado Este maquillaje A mí Me encantó Ahora si Vamos a hacer Nuestro contorno Ya saben Aquí Difumina Un poquitito Carito Por carito Y aquí también Para la papada Que no nos sale Esta papada Se echan Bastantito Y la frente No se olviden Que las que tienen Frente grande Se ponen Contorno Para Disimular Esa frente Ok De la paleta De Revolución Voy a estar Utilizando Este tono De aquí Esta paletita De aquí Donde Mira Ahí Así que Vamos a estar Colocando Nomás Un poquito Porque esto Así que Pigmenta A morir Listo Ya estamos Ahora De esta misma paleta Voy a estar Utilizando El iluminador Este de aquí Que realmente Está súper bonito La otra vez Utilice Este de aquí Ahora vamos a utilizar Este Bueno Entonces vamos a utilizar Un poquitín Ahí Aquí Y aquí Listo Chiquita Bueno Eso sería Todo Luego Vamos a estar Poniendo un poquito En la puntita De nuestra nariz Difuminen Y aquí también Un poquitito De ahí lo difuminó Listo Niñas Y con esto Si terminamos A ver si me voy a buscar Un labial Más o menos Combine Bueno Tiene un gloss Así que creo que va a ser Un gloss También Bueno mis quemachitas Espero que este maquillaje Haya sido de su agrado Yo creo que solamente Voy a utilizar Este gloss Pero pues tal vez Si lo cambio No sé Pero es que Ella también trae Como un gloss Bueno digamos Si un gloss Vean Así que No sé Creo que Que si lo vamos a dejar Con gloss Bueno que muchitas Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y compartir este video No se olviden De activar su campanita Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un videito Así que El video de mañana No se lo pueden perder Cuídense mucho Gracias por ver este video Y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!